Agua Malo tiempo Yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Oye, cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Mira que del cielo la nube está tronando otra vez Agua que va a caer Un vero agua que va a caer No te mojes Quédate en la rumba con Tromboranga Eso Epa Que se está nub briefly Agua que va a caer Todo el cielo la nube está tronando otra vez De la rumba con Agua que va a caer 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 Un palo de agua ¡Achus!